Con un editorial que va a transcurrir sobre la marcha que se está desarrollando actualmente en toda Latinoamérica. Precisamente, la no violencia en marcha por Latinoamérica. Los pueblos latinoamericanos, del Caribe, pueblos originarios, afrodescendientes y habitantes de este vasto territorio, nos conectamos, movilizamos y marchamos para superar las distintas formas de violencia y construir la Unión Latinoamericana por una sociedad solidaria y no violenta. Activistas, colectivos, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, colegios, universidades, comprometidos con esta acción no violenta latinoamericana. Realizando acciones durante la marcha con actos virtuales y presenciales en cada país. Caminatas, eventos deportivos, marchas regionales o locales, desarrollando conferencias, mesas redondas, talleres de difusión, festivales culturales, conversatorios o acciones creativas en pro de la no violencia. Haremos una consulta e investigación sobre el futuro de la Latinoamérica que queremos construir. Los objetivos de esta marcha latinoamericana por la no violencia que comenzó el 15 de septiembre y culminará el próximo 2 de octubre son Denunciar y transformar todo tipo de violencia existente en nuestras sociedades. Hablamos de violencia física, violencia de género, verbal, psicológica, económica, racial, simbólica y religiosa. Propiciar la no discriminación y la igualdad de oportunidades y la eliminación de visas entre países de la región. Reivindicar a los pueblos originarios en toda América Latina, reconociendo sus derechos y su aporte ancestral. Concientizar sobre las crisis ecológicas defendiendo los recursos naturales, no a la mega minería y no más agrotóxicos en los cultivos. Que los estados renuncien constitucionalmente a utilizar la guerra como forma de resolver conflictos. Reducir progresiva y proporcionalmente el armamento convencional. Decir no a la instalación de bases militares extranjeras y exigir el retiro de las ya existentes. Promover la firma y ratificación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, TEPAM, en toda la región. En síntesis, visibilizar la no violencia y visibilizar acciones no violentas a favor de la vida en toda la región. Aspiramos a recorrer la región para fortalecer nuestra unión latinoamericana e ir reconstruyendo nuestra historia común. En la búsqueda de las convergencias, la diversidad y la no violencia. Como decíamos, entre el 15 de septiembre, Bicentenario de la Independencia de los Países Centroamericanos, y el 2 de octubre, el Día Internacional de la No Violencia.